Casi me atraganto Nunca dejará de haber Quien sabe amar Lo hará una y otra vez Sola nací Puedo volver a aprender Hacer por mí Será un placer Me pido perdón Casi se me olvida Que se puede ser feliz Casi me rindo Casi me rindo En un mundo en el que parece más fuerte Quien no duda Ser diferente Pasa factura Quieren que sea una más Que solo quiera gustar Me pido perdón Casi se me olvida Que se puede ser feliz Casi me rindo Casi me rindo Me pido perdón Casi se me olvida Que se puede ser feliz Casi me rindo Casi me rindo Casi se me olvida Casi se me olvida Lo mejor de estar aquí Casi se me olvida 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 Gracias por ver el video.